¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, es Word and Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí, en Dragon Quest 8 el Peripo del Rey Maldito. Muy bien, lo dejamos justamente aquí. Y bien, como veis estoy un poco más de nivel, ¿de acuerdo? Nivel 43 con Swaddle, 44 con Yangus, 42 con Jessica y 43 con Angelo. Vale, nos han aprendido las siguientes cosas, ¿vale? Vale, ahora tenemos... creo que ya lo dije, ¿de acuerdo? Tenemos... megas tocada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener arma de espada para tenerla. Y bien, vamos a hacernos una buena arma, una buena espada, porque igualmente tenemos que tenerla y a mí me encantaría tenerla, así que vamos a darle. Bueno, me estoy entrenando también espada. Es una muy buena idea, porque tiene mucha fuerza. Vale, vamos a bolsa. Vamos a hacer la espada esta muy, muy buena, ¿vale? Que ya os lo comenté. Bueno, espada oxidada, vamos a mezclarla juntamente con... vale, con el oricalco que encontramos en la Daily Ave, ¿vale? Para conseguir más oricalcos es muy difícil hacerlo. A los reyes limos metálicos os lo pueden soltar con una probabilidad muy baja. Después hay una forma mejor que tendremos al final del juego, más que nada, para conseguirlos un poco más fácil. Ya os diré cómo. Y nada, vamos a dar más cosas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Vale. ¡Qué putada! Bueno, no pasa nada. Ahora tendremos otra. Ahora lo haremos, ¿vale? Vamos a coger la Daily Ave y vamos a irnos. Ahora encontraremos un monstruo por la arena de monstruos muy bueno, ¿vale? Vale, un segundo. Vale, es en este continente. Tenemos que encontrar... vale, es este, el saliente este, que no se puede entrar de ninguna manera, solo con la Daily Ave. Vamos a ir por aquí. Bueno, tenemos que ir aquí dentro, ¿vale? Antes de pasar vamos a investigar toda la zona. Vamos a echarnos un poco de protección. Protección. ¡Toma! Bueno, hay monstruos muy poderosos aquí, ¿vale? Vamos a sacar a la gente para que intente aniquilarlos. Vale. No tienen mucha defensa estos bichos, pero tienen mucho ataque y mucha vida. Lo que no... ¡Hostia! ¿Qué probabilidad tiene eso? Bueno, ya está. Un toque más. Y aniquilados. Ha sido fácil, ¿vale? Y nada, vamos a continuar. ¡Vaca! Da igual, no te voy a coger la leche. Vamos por aquí, que creo que hay uno. Un cofre. Un poco escondido. Sí. Mira. Y ahora lo podemos ver. Un monstruo muy poderoso. Un cofre de queso súper picante que está ahí. Es una especie de demonio. Que puede... Bueno, puede castear ataques especiales como super explosión y todo eso. Es muy poderoso. En serio. Mola mucho. Bueno. Hemos aprendido súper descarga. Vais a ver que quita bastante. Pero descarga me mola más porque golpea a todos. Y la aprendes mucho antes. Vamos a verla. Que creo que no os la enseñé. Quita bastante. No sé si hacer súper ataque. Bueno. Angelo. Vamos a ver tormenta luminosa con Angelo. Vais a ver que saca una barbaridad. Pero una barbaridad. Vais a ver. Saca 25 de PM. Que también es mucho. Pero mirad lo que quita. Doscientos y pico cada uno. Que es una barbaridad de ataque. Es muy bueno. A mí me encanta. Se cura cabrón. Súper explosión. Vea. Los sataneras no les ataca. No les quita vida. Creo que no hay nada. Ah. Vale. Una rocobomba. Voy a ponerlo un poco rápido. Es un ataque muy bueno a principio del juego. La verdad. Ah. Y otra cosa más. Tengo equipado ya en Jessica. El. Vale. El látigo flageador. Mucho mejor que el látigo que teníamos. Pero mucho mejor. Ya veis. Que le sube 40 de ataque. Es muy fuerte el látigo flageador. Bueno, nada. Vamos a continuar. Yo os dije cómo se conseguía también, ¿vale? Ahí va. Es que estoy por no quedarme, macho. Ah. Mega lanzamiento. No. Súper lanzamiento. Vamos a hacer. Vamos a hacer con Yangu. Es que no puedo hacer otra cosa. Súper helada que afecte a todos. Súper tornado a estos. Madre mía. Amiento helado. Dios. Espero que no me lo hagan mucho. Madre puta madre. Ya está muerto. Bueno. Te vas a comer tú solo una súper helada. Boom. Bueno, como sabéis. Angelo tiene. Joder, muérete. Angelo tiene. El gorro puesto. El gorro este que recupera PM. ¿Vale? Y es muy fuerte. Es muy bueno. Y vamos a dejar que fluya. Porque mirad que ya ha recuperado 10 de PM en lo que hemos caminado. Así que podéis ir haciendo. Podéis ir haciendo el ataque este devastador de Angelo. ¿Vale? Por eso le he puesto en espadas. Para tener este ataque al final del juego. Porque en serio. Es brutal. Podéis hacer todo el rato tormenta luminosa. Es fantástico. Ya veis. Le quito una barbaridad. Ya está. Y aquí está uno de los monstruos que os decía. ¿Vale? Vamos a por él. Vale. Y vamos a entrar aquí. Bueno. Vamos a darle a Mega Lanzamiento. Bueno. No. Vamos a invitar al equipo de monstruos. Vais a ver lo fuerte que es. Quita una barbaridad de vida. Como veis. Una barbaridad. Y no sé si estará dentro de nuestro equipo de monstruos habitual. También tiene mucha vida. Bueno. Pero no le quedará casi nada de vida. Vamos a atacar normal. Vale. Adiós. Hostia. Hostia. Madre mía. La madre que me parió. Vale. Para adentro. Vamos a... Madre mía. Qué fuerte. Equipo de monstruos. Vamos a poner el equipo número 2. Mira a Chadino cuando pillado de PM. De PV. Como veis. A Chadino. En cuanto subes de nivel. Sube de nivel él también. Está muy bien. Bueno. Cambiar miembros. Y vamos a poner... A este monstruo. Vale. En el siguiente capítulo haré un... Una especie de... Espero. O no lo sé. No lo sé. Ya veré. Una especie de capítulo... Vale. Creo que este ha subido de nivel. También. Vamos a ponerlo. Porque ha pillado mucho ataque. ¿Por qué? Un equipo 2. Como veis. Ha pillado mucho ataque y mucha defensa. Este bicho. Porque ha subido de nivel. Vamos a cambiarlo por... Por tripón. Pero vamos. Ahora mismo. Ya tenemos... Y ya tenemos dos equipos bastante poderosos. ¡Ah! Me se olvidó otra cosa también. Vamos a cambiar a Talos. Por Patroclo. Como veis. Tiene mucha menos defensa. Tiene un poco más de vida. Y menos agilidad. Pero no pasa nada. Este tío hace esta. Ataques críticos. Cada dos por tres. Patroclo. Vale. Y a Sanador lo vamos a quitar también. Para generar un poco más de fuerza. ¿Vale? En el equipo. Porque no vamos a... No vamos a estar ahí... Atacando. No vamos a ir... Perdón. No vamos a ir a la arena de monstruos. Hasta dentro de un buen rato. Y ya veré cómo lo soluciono. Vale. Tenemos pino seco. Tiene pinta de que tiene vida. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Que si tiene vida. Agua bendita se ha ido. Pero ya... No ha servido para mucho. Mierda. ¡Oh! Esquive. Vale. Fuera. Vamos aquí. Ahora encontraremos otro... ¡Oh! ¡Eh! Ah, el baumerán. ¡Coño! A ver si... A ver si me lo pongo. Vamos aquí. Y baumerán. Ahora, donde vamos a ir, ¿de acuerdo? Encontraremos objetos muy buenos. ¿Vale? Muy buenos que deberemos comprar. Para eso. Conseguir buenas cosas. Y aquí creo que encontramos... Bueno, el tercer cíclope. ¿Vale? Si queréis tener los tres cíclopes... Aquí está el tercero, ¿vale? Lo voy a luchar contra él. Aquí creo que hay una mini medalla. Vamos a cogerla. Vale, perfecto. Vamos a volver a las mini medallas, tú. Vamos a... Porque tengo bastantes. Bueno, vamos a ver lo que dañan. ¡Ja, ja! Tiene mucha fuerza este bicho. Un ataque desesperado, cabrón. Vale. Vale. Tiene mucha vida, como veis, también. La pieza de plata. Bueno. Ah, si no... Lo siento. Si está alcanzado el número de grupos... Creo que voy a pasar. ¡Uy! ¿Qué pasa? Bueno, vamos a volver con esto. ¿Vale? La piedra de la de Idy Ave. Vamos a intentar entrar al mismo sitio. Un segundo. Vale. Ah, vale. Aquí. Y vamos a ir ya para adentro. Y vamos a ver que es un lugar bastante, bastante inhóspito. Ahí lo vemos. Vamos a hablar con este tipejo. Que parece un enemigo, ¿verdad? ¿Tú eres un monstruo? ¿Tú eres un monstruo? ¿Tú eres un monstruo? ¿Pero no luchas o no luchas o corregas? Aquí en Tri y en Cali, humanos y... Los monstruos todos vivan feliz juntos. ¿Entonces, por qué correría cuando veo a un humano? ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué nunca? Pues eso. Vamos allá. Y llevamos a Trode, ¿vale? Aquí es el único lugar donde podemos llevarlo. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí. Tenemos bastante dinero. Seguro que nos faltará porque aquí cuestan las cosas una barbaridad. Vamos a coger todo lo que podamos. Mira cómo coge los... ¡Ja, ja! Tiene mucha fuerza. Mira un elixir elfico. Puta madre. ¡Uh! La habilidad de Jessica. Se me ha ido por completo. Vamos. Tenemos el ataque, ¿de acuerdo? Al 100 de... Sin armas. El ataque explosión mágica. Desencadena toda la energía mágica restante con una tremenda explosión. Si tenemos este ataque subido al nivel 100, ¿de acuerdo? Ha subido, ¿no? Mentalizada al nivel 100. Y con una habilidad de Angelo podemos sacar al jefe, a un jefe, ¿de acuerdo? 3.000, 4.000 de vida fácilmente. Es una burrada. Y aquí está la corona de limo. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos la espada. Joder. ¿Cuánto tiempo? Bueno, que tengo en mente. Eh, eh, eh. Vamos aquí. Esto. Esto. Y la espada. Bueno, la vamos a mezclar. Y ya está. Todo aquí puesto. Bien. Como veis, funciona. Y va a salir una de las... La segunda mejor espada del juego, ¿vale? Es muy fuerte. Me estoy subiendo, como veis, atributos... A... A espadas. Tengo ya 34. Hemos aprendido... Drago estocada. Que es un ataque muy fuerte para dragones, ¿vale? Y mira, si hablamos con este tío, ¿vale? Bueno, vamos a ver primero los objetos. Acá hay un banco. Podéis guardar dinero si queréis. Pero bueno, vamos a empezar por... Por aquí. Bueno, armadura de gigante. Esta no la compréis, ¿vale? Solo le sube 7 de defensa a la armadura que tiene Yangus. Reduce 30 de puntos por hielo y fuego. Pero la que tiene Yangus, como sabéis, esquiva muchísimo. Así que me la voy a quedar. Armadura especular. Como veis, sube muchísimo, pero muchísimo la defensa. Pero lo malo es que tiene a rebote. ¿Qué quiere decir que tiene rebote? Tiene la habilidad rebote a... En ella, ¿vale? Su habilidad pasiva de esta armadura. Incluso... Las magias curativas le rebotan. Por eso no me gusta mucho esta arma. Escudo especular. Tiene lo mismo, ¿de acuerdo? El rebote. Y bueno, corona de reflexión se lo vamos a comprar si podemos. Y elmo grandioso. Tenemos que comprárselo sí o sí a los dos. Vamos a Sword. Vale. Vamos a dárselo. Y vamos a Yangus a dárselo también. ¡No! Vale. Mierda. Bueno, da igual. Ya tenemos dos. Vamos a ver por aquí qué hay. Vamos a vender todo esto. Porque no nos sirve ya de nada. Eso es. Vamos a ver. Y la vamos a vender la hacha real. Que nos da mucha... Mucha... Mucha pasta. Y vamos a vender lo demás. Vamos. El escudo ruinoso. No os lo vendáis, ¿vale? No me acuerdo qué se tiene que poner para que te dé bien este escudo. Para que te dé escudo de la diosa, que es de los mejores escudos que se pueden poner. Pero no me acuerdo muy bien. Es una putada. Este trono no lo vendáis, ¿vale? Ya os diré por qué. Vamos a vender ya el pañuelo de mercurio. Por desgracia. Porque ya llevamos un huevo de tiempo con él. Poncho. Poncho. Tenemos un huevo para vender, pero muchísimo. Escudo óseo. Escudo óseo lo vamos a vender, ¿no? ¿Se puede hacer escudo de la diosa con escudo óseo? No lo vamos a vender por si acaso. A este, ¿de acuerdo? Al escudo... Al yelmo de Hades. Le puedes poner a una... Una... No me acuerdo. Unas cenizas de santo, ¿vale? Y te sale un yelmo de Mitrilo. Que se puede comprar en Orkuk. Así que... Lo vamos a vender. Ya ves tú. Este no lo vendáis. Ni se os ocurra. Para nada, ¿vale? Para nada. Este es uno de los objetos más imprescindibles del juego. Vale. Vended solo lo que yo estoy vend... 11.000. La hacha lunar. Madre mía. Qué barbaridad. Y bueno. Mira. Aquí tenemos... El látigo de acero. Nos estamos haciendo con bastante pasta, la verdad. Vamos a vender el látigo de acero también de Jessica. Vale. Nos van quedando menos cosas. Estas dos cositas. Dos piezas de oro. Todos los lingotes. Los lingotes de oro podéis venderlos todos, ¿vale? Es que ya os digo que no vais a hacer casi nada. Espera, espera, espera. No lo cagáis. No lo cagáis. Es broma. No lo vendáis. ¿Vale? No lo vendáis. No lo vendáis. Vamos a otra cosa. Puñal gélido podéis venderos. Bueno. Vamos a enseñaros ahora las armas para que podáis ver cosas. Vamos a ver esto. Este puerco. Aquí está la daña de dragones, como siempre. Y aquí está la espada ventisquera. Ya os dije cómo conseguirla, ¿vale? Ahora vamos a conseguir una espada mucho mejor, ¿vale? A ver, arco ancho. Arco ancho se tiene que... Si tenéis arco, compradlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este arco, juntamente con el arco de Eros y el arco... Y otro arco, ¿vale? Se hace el arco de Odín. El mejor arco del juego. Que tiene 120 de ataque. Y es brutal, ¿vale? El machado pesado. Creo que es la mejor guadaña, ¿vale? Podéis comprarla. Como queráis, ¿vale? Nada. Vamos a otra cosa. Vamos a vender el bastón de ira divina. El bastón de ira divina solo tira rayos. Es una gilipollez. Mira, vamos a vender también el yelmo. Da igual recuperarlo o no recuperarlo. No lo vamos a utilizar. ¿Qué más da? Vale. Y nada más. Lo demás no lo vendáis, ¿vale? Yo os diré por qué. Bueno, vamos de nuevo a objetos. Vamos a transferir esto y se lo vamos a dar a... A Yangus. Por la corona en limo. Vale, puta madre. Damn. El ángelo solo tiene armadura mágica. Aquí hay otro tipo de armadura, ¿vale? Si no... Que es el vestido vaporoso, ¿de acuerdo? Que reduce en un tercio el daño causado por conculos de fuego y hielo. Está bastante bien, ¿vale? Cuesta bastante. Pero si queréis comprarlo, ahí a vosotros. Yo no... ¡Ah! Y otra cosa muy importante. Aquí venden ya... Venden ya esto. Agua mágica. Y podremos comprar cuando queramos. Tenemos 60.000 monedas. Vamos a comprar defensa tope. Gran armadura. Gran armadura no. Ya lo dije. ¿Qué tienes, Ward, para tener? No sé. Ah, sí. El escudo de obro. Vale, vale. Ah, otra... No, aún no podemos. Vale. Vamos a comprar dos de estas, ¿vale? Ya veréis por qué. Y vamos a ponérselo en la bolsa. En el siguiente episodio os enseñaré una buena... Una buena receta para con hora de reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!